Sopla en mí Sopla en mí Estoy vivo, respiro por tu aliento Estoy vivo, respiro por tu aliento Resucita mis huesos hoy Quema en mi interior Y a la muerte y suspensión Despiértame hoy Háblame, voz de Dios Háblame Háblame, voz de Dios Háblame Estoy vivo, respiro por tu aliento Estoy vivo, respiro por tu aliento Resucita mis huesos hoy Quema en mi interior Y a la muerte y suspensión Despiértame hoy Y el Señor me dijo Profetiza sobre esos huesos Y diles huesos secos Escuchen la palabra del Señor Así dice el Señor onipotente a sus huesos Yo le estaré aliento de vida Y ustedes volverán a vivir Como el Señor me lo había mandado Profetice Y mientras profetizaba Se escuchó un ruido muy fuerte Y los huesos se juntaron Y vi en que ellos aparecían tendones Y creció la carne y la piel los cubrió Pero no tenían vida Y el Señor me dijo Profetiza, hijo de hombre Conjura el aliento de vida Y dile, vende los cuadros Viendos y dales vida Resucita mis huesos hoy Quema en mi interior Y a la muerte y suspensión Despiértame hoy Resucita mis huesos hoy Quema en mi interior Y a la muerte y suspensión Despiértame hoy Questa trasera Questa trasera Questa trasera Questa trasera Questa trasera La muerte y suspensión Questa trasera